Bonito Gasolina Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Taco, Eva Méndez, Gringo, Costa, chorizo, Santa María, Tex-Mex, Shakira, Nacho, Salsa, Sombrero, Gato, Negro, Mojito, Old, El Paso, Madrid, Chihuahua, Adelé, por favor, bailando Guacamole, Palapeño, Salvaje, Ricky Martín, Bacalao, muy bueno, mariachi, gasolina, calamari, muchas gracias, Bacarena, mi amigo, leve la vida loca, Antorillo, Panteras, dale Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno La ketchup desesperado, mayor casi cortado Corazón, la bamba, arriba Carlos Santana Selena Gomez, ¿por qué? Machete, enchilada Un, dos, tres, cuatro, Tony Montana Guacabola, palapeño, salvaje Ricky Martin, bacalao, muy bueno Mariachi, gasolina, calamari Muchas gracias, Macarena, mi amigo Leve la vida loca Antonio, panteras, dale Uno, dos, tres, tequila